La palabra, el asambleísta Luis Pachala. Buenas noches a todos los compañeros asambleístas y buenas noches, señor presidente. Primero, sí, reconocer el trabajo que viene realizando la Comisión de Desarrollo Económico a todos sus miembros, a su presidente, pues, felicitaciones porque es en la Comisión de Desarrollo Económico donde se han producido muchas leyes importantes en favor del país. Leyes, sobre todo, de emprendimiento, leyes de economía familiar, leyes que tienen que ver justamente con el sustento de los ecuatorianos. Y este, justamente, analizando el trabajo legislativo de la Comisión, sin menoscabar, por supuesto, ¿no? Pero sí quiero también decir que también hay que cuidar las economías, hay que cuidar también las familias, hay que cuidar también los empleos. Todo hay que dar paso, paso a paso, en el tema del proceso. Entonces, en ese sentido, presidente, nosotros teníamos observaciones a cuatro artículos, pero ya en su exposición lo ha dicho claramente, nosotros teníamos observaciones al artículo 6, el artículo 9, y hemos entendido su explicación, por lo tanto, creo que no vamos a tener ningún problema en que también vamos a ratificarnos en esos articulados. Pero sí queremos un poco acentuar en los articulados 11 y 12, 11 y 12, en donde, por supuesto, pues el criterio es discutido ayer en el bloque, al menos, es que nosotros nos allanemos. Por las siguientes consideraciones, presidente, señor presidente de la Asamblea y señor presidente de la Comisión. Desde su innovación, la producción de plástico ha crecido casi exponencialmente. Hoy en día, el 4% del petróleo se destina directamente a su producción, mientras que otro 4% se emplea para el suministro de energía necesario para esa fabricación. Sabemos que el plástico no es especialmente respetuoso para el medio ambiente. Además, la mayor parte se utiliza para fabricar productos desechables en lugar de productos duraderos. En este contexto, debemos caminar hacia sociedades inteligentes, autosustentables y amigables con el ecosistema. Las estrategias son múltiples, algunas de ellas encaminadas a producir el plástico de forma diferente, de modo que sean biodegradables, reciclar, reusar, estableciendo normas vinculantes e incluyendo la adecuada implementación de tasas de reciclaje, temas considerados en la importante ley que estamos discutiendo en esta noche. Hemos analizado detenidamente las objeciones presentadas por el presidente de la República y encontramos algunos temas que merecen ser tomados en cuenta, fundamentalmente en cuanto a los artículos 11 y 12. Respecto al artículo 11, consideramos importante tomar en cuenta las consideraciones técnicas respecto a la incorporación de materiales reciclados en la fabricación de reformas y botellas mediante procesos térmicos que causan variaciones de forma o distorsiones del producto final, debido a la menor resistencia de la materia reciclada. En este sentido, consideramos que la propuesta del Ejecutivo se ajusta a esta necesidad técnica y también económica por la cual solicitamos allanarnos. Finalmente, en el artículo 2 de la letra A del artículo 12, se contempla la prohibición del uso y comercialización de vajillas y utensilios, plásticos desechables para el consumo de alimentos en establecimientos de hostelería y servicio a domicilio. No obstante, los servicios a domicilio, cuando son de hogar, en oficinas, en lugares de esparcimiento, requieren de la entrega de utensilios desechables para garantizar la seguridad sanitaria de los usuarios. ¿Cómo van a vender? ¿Cómo van a llevar? Cuando piden a domicilio, ¿en qué van a llevar? ¿De qué manera van a llegar los productos que solicitarán los clientes? Entonces, esta compañera de legisladores es una realidad y no existe una alternativa viable sin que se afecte otros derechos que igualmente se deben proteger. Mientras no exista otra alternativa, consideramos la necesidad de excluir la norma a la actividad del servicio a domicilio. Con base a estas consideraciones, creemos fundamentalmente que se debe alienar en los artículos 11 y 12, de acuerdo al veto presidencial. ¿El país demanda una ley que permita cambiar la tendencia contaminante? Sí. Si esta tendencia no cambia de aquí a 2025, se duplicará, por supuesto, la cantidad de plástico. Pero todo esto es un proceso que cada año es necesario ir estableciendo normatividades. Por eso, presidente y compañeros, proponemos, por supuesto, para no afectar las economías de los que generan empleo, pues, alienarnos en los artículos 11 y 12, presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.